El tutorial de hoy es... En el día de hoy estaremos aprendiendo a hacer esta linda muñequita en fieltro, súper fácil de hacer, también muy económica, y la podremos estar utilizando como un regalo para una primera comunión o para un bautizo, así que espero que te guste, pero antes quiero agradecer a Lunei Fon, a Viviana Gutiérrez y a Claudia Ramírez por haber compartido las fotos de sus trabajos conmigo. Un aplauso para ustedes, muchas gracias por compartir. Y vamos a ponernos manos a la obra. Para nuestro proyecto utilizaremos diferentes colores de fieltro, básicamente un color crudo, un blanco, un cafecito, y entonces vamos a comenzar recortando o marcando los moldes sobre nuestro fieltro, para ello utilizaremos un lapicito y marcamos las piezas. Una vez marcadas las recortamos con unas tijeras pequeñas y vamos a empezar entonces a armar nuestra muñeca. Y ahora ni si se están preguntando por los moldes, aquí al final del video van a encontrar el enlace donde los pueden estar descargando. Vamos a comenzar a coser la carita, para ello utilizar un color crudo, un hilo con un color crudo, luego voy a enhebrar la aguja con doble hilo, y simplemente paso la aguja, paso el hilo por detrás de la aguja y jalo. Y así vamos a ir cosiendo por todo el contorno, hasta llegar al final dejamos un pedacito medio abierto, vamos a rellenar con algodón, pueden rellenar con algodón sintético, o con alguna otra fibra que tengan para rellenar, y luego entonces terminamos de cerrar. Para ayudarnos a rellenar la pieza lo que podemos hacer es meter un poquitico el algodón y luego con un lápiz o con un palito, estamos empujando un poquito más, y vamos organizando para que veamos que nos quede parejo, que no nos quede más de un lado que del otro, y cuando veamos que está ya lo suficientemente relleno, entonces ya podemos comenzar a cerrar. Esta muñequita es muy fácil de hacer, el material es muy fácil de manejar, es muy económico también, así que yo la realicé en muy poquito tiempo, si lo van a estar utilizando como un recordatorio, como un regalo de primeras comuniones, de bautizos, algún detalle, pues es una muy buena idea para realizar, porque se hace muy rápido y es muy económica. Vamos a pasar a coser el vestido, entonces lo vamos a hacer también por todo el costado, pasamos, hacemos la misma puntada, una vez terminemos de coser, lo volteamos para que la puntada o la costura nos quede por la parte de adentro. Y luego entonces comenzamos a armar la parte de el cabello, y tomamos la pieza más grande del cabello, la parte larga con la partecita del capul, la vamos a coser con la misma puntada por todo el contorno, y luego entonces simplemente volteamos la pieza. Vamos a tomar la cabecita, la vamos a meter en esta parte del cabello, para medir y pues revisar que haya quedado como bien la medida y todo. Y luego entonces vamos a empezar a armar. Para comenzar a hacer las piernitas, lo que voy a hacer es tomar un cordón, yo tengo un cordón encerado, pero ustedes pueden utilizar un cordón como un cole rata, que es un poquito más gruesito y va a quedar también más bonito. Voy a utilizar algunos avalorios, tengo unas pepitas de plástico y unas que son como unas perlas, que voy a utilizar para las manos y para las piernas, o para los pies. Meto la pepita y voy a hacer nudo en la parte al principio y al final de cada pepita, para que quede asegurada, y en los dos extremos del cordón que tengo. Luego doblamos el cordón, lo metimos por la parte del vestido, y con un poquito de silicona nos aseguramos de que queden allí bien pegados. Vamos a terminar de armar nuestra muñeca con silicona, puede ser líquida o puede ser de pistola, que es más fácil para armar nuestra muñeca. Vamos a repetir el mismo procedimiento para la parte de las manos, recortamos las tiras, colocamos las pepitas, y luego simplemente vamos a pegar la tira por detrás del vestido. Bien, en esta parte ustedes pueden aprovechar, y si quieren pueden decorar un poco más el vestido, colocándole algunas florecitas, algunos detallitos, de pronto, no sé, pintando un poco, con un poquito de pintura, algunos puntitos o algo que puedan decorar. Entonces así vamos a hacer que el vestido se vea más llamativo. Y bueno, vamos a pegar entonces la cabeza con la parte del pelo que ya habíamos hecho antes. Vamos a meter lo que quede muy bien, y luego simplemente colocamos el vestido, el que lo vamos a pegar también de la parte de la cabeza por la parte de atrás, y lo vamos a pegar también junto con el cabello. Tengo aquí entonces también algunos detallitos, como una cinta de strass, que vamos a pegarle en la cabeza simplemente con silicona, y tengo unas lentejuelitas en forma de flor que voy a pegar también en el vestido. Bien, esta es la parte más rápida de nuestra muñequita, que es la parte del armado, vamos a pasar a pintar los ojos, pero ustedes pueden, si quieren, comprar de esos ojitos que venden en las tiendas de decoración y pegarlos, o ponerle dos puntitos, como dos canutillos, dos mustacillas negras, y va a ser una muñequita muy sencillita que pueden colocar. Ustedes verán, si la quieren muy sencilla o la quieren más elaborada con los ojitos pintados. Entonces, para pintar los ojos, vamos a utilizar acrílicos, pero tenemos que tener en cuenta que como esto, el material es un poquito peludo, entonces es un poquito difícil de trabajarlo, así que nos vamos a armar de paciencia y con mucho cuidado vamos a pintar dos goticas de color blanco primero, y luego entonces vamos a pintar otra gotica un poco más pequeña, vamos a pintarla con el color azul en la parte como interna del ojo y para finalizar vamos a aplicar también otra gotica un poco más pequeña que va a ser con la pintura negra. Una vez pintamos los dos puntitos negros, entonces vamos a alinear la parte de la alineada, hay que hacerla con mucho cuidado, porque como les dije, como es peludito, entonces es un poquito más complicado, pero lo vamos a hacer con mucho cuidado, dibujamos unas pestañitas y finalizamos haciendo también las cejas. Bien, y mientras tanto yo aprovecho para invitarlos a que se suscriban a mi canal, al final del video les dejo también el botoncito donde ustedes pueden estarse suscribiendo y por favor activen la campanita, la campanita de notificaciones para que siempre se den cuenta cuando yo estoy subiendo un video. Bien, una vez pintado los ojitos, entonces lo que voy a hacer es con un poquitico de rosado, pinto la boca, una vez se haya secado, también con otro pincelito y un poquitico de rubor o colorete o polvito rosado del que utilizamos en las mejillas, entonces vamos a hacer la parte de los cacheticos. No se nos puede olvidar los punticos blancos que le da la vida a la mirada y hace más tierna la mirada de la muñeca. Ah, bien, y para finalizar lo que hice fue tomar una argollita de estas de llavero y con hilo, entonces asegure la argollita un poquitico a la cabeza para que nos quedara como un llavero. Es también algo opcional que ustedes pueden hacerlo para que quede como algo útil. Ya saben, se pueden comunicar conmigo por favor en las redes sociales, dejar un comentario positivo acerca de si te gustó o no te gustó también. Bien, puedes dejar también tu comentario aquí en el canal. Es súper importante que le des un like y que comentes y que te comuniques conmigo en las redes sociales. Los materiales también están aquí en la cajita de descripción. Así que nos vemos en el próximo tutorial.